Bienvenido a un nuevo video tutorial, en este caso te quiero enseñar cómo puedes enviar videos de más de 2 minutos o que pesen más de 50 megas o 100 megas a tu WhatsApp de una manera muy fácil, sin tener que instalar aplicaciones de pago sino directamente con aplicaciones gratuitas para tu teléfono. Así que empecemos. Bueno, antes de empezar con este video tutorial te quiero invitar para que si no lo has hecho te suscribas aquí en la parte de abajo hagas parte de esta gran familia que poco a poco vamos creciendo y también actives las notificaciones. Bueno, ahora sí empecemos con el video. Vamos en este momento a mostrar el ejemplo. Voy a abrir galería. Yo este es el video que quiero enviar. ¿Cuál es el problema? Que el problema es de que el video tiene una duración de 8 minutos y pesa 185 megas, lo cual es más de lo que permite WhatsApp. Así que si yo le doy a enviar, le doy en WhatsApp, selecciono como tal el chat al quien se lo quiero enviar. Como vemos en la parte de arriba, lo que hace es dividirnos el video. Y aquí serían por ahí unas 2, 3, casi 4 partes para nosotros enviar el video, lo cual es muy complejo porque cuando lo enviamos por 4 partes no nos va a quedar exactamente recortado y tampoco queremos perder calidad al video. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a buscar una aplicación que todos tenemos en nuestros teléfonos, en este caso, y es Google Drive. ¿Por qué decidí recomendar Google Drive? Bueno, porque es una aplicación que ya viene instalada directamente en Android. No tienes que instalar. Hay otras aplicaciones muy buenas, como por ejemplo Mediafire o por ejemplo Mega, pero son aplicaciones que tienes que instalar y crear una cuenta. Así que esto no es tan tan bueno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos Google Drive y le vamos a dar en la parte de abajo donde está el más. Seleccionamos allí y vamos a darle en la opción de subir. Seleccionamos acá y vamos a seleccionar cuál es el video que queremos subir. En este caso, es el que está apareciendo en este momento de primero. Así que lo seleccionamos. Una vez que lo seleccionemos, nuestro video se empieza a cargar. Una vez que ya se haya terminado de subir todo el video a Google Drive, nos va a aparecer el video como está apareciendo en este momento en pantalla. Si ves que no ha aparecido, puedes recargar deslizando hacia abajo. Y como vemos ahí, va recargando y ahí se va subiendo. Vas mirando qué porcentaje lleva de carga. Listo, una vez que ya lo hayamos subido, entonces vamos a darle aquí en los tres puntos y vamos a seleccionar una opción que dice copiar el vínculo. Una vez que hemos copiado el vínculo, vamos a cerrar Google Drive y vamos a ir nuevamente a WhatsApp. Y aquí lo que hacemos en WhatsApp es dejar presionado y vamos a darle en pegar. Y como vemos, en este momento se estará pegando directamente el enlace del video en Google Drive. Así que vamos a enviarlo. Y de esta manera muy fácil y sencilla, vamos a abrirlo. Vamos a seleccionar Google Drive, seleccionamos una de las cuentas que tenemos registradas en nuestro teléfono y ya aquí podemos escuchar y ver directamente el video sin perder calidad y todo el video completo sin necesidad de partirlo. Esta opción es muy buena si necesitas enviar un video muy largo, una película, bueno, muchas opciones que se pueden enviar directamente desde acá. Y de esta manera muy fácil y sencilla hemos podido enviar un video de más de 50 megas o que tenga una duración de más de dos minutos fácil y rápido por WhatsApp sin necesidad de pagar ninguna aplicación adicional. Una pequeña recomendación es la siguiente. A veces instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos para personalizar un poco nuestro WhatsApp. Puede ser para eliminar o para activar ciertas funciones que WhatsApp propiamente oficial no los tiene. Debemos de tener un poco de cuidado con estas aplicaciones porque puede que le estemos dando permisos para que puedan tener acceso a nuestra información y podemos ser causantes de pronto de robo de información. Así que muchas gracias por ver este video. Recuerda, si no lo has hecho, síguenos en nuestra cuenta en Instagram. Estamos como SuperBuyStudios. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido regularmente. Si de pronto tienes alguna duda o pregunta, déjanos en los comentarios que con mucho gusto la contestaremos. Gracias por estar aquí, por ver este video y espero que tengas un feliz día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!